Imagínate vivir en un mundo donde todo lo que haces tiene un impacto, donde cada acción que realizas puede tener consecuencias irreparables. Este es el caso de un hombre que se vio envuelto en la envidia y las calumnias, pero al darse cuenta de lo que había hecho, decidió buscar una solución para arreglar su error. Pero, ¿es posible arreglar lo que una vez se dijo? ¿Puede una acción negativa ser olvidada? Te invito a seguir esta historia reflexiva sobre el poder de nuestras palabras y acciones. Había una vez un hombre que calumnió a un amigo suyo. El motivo fue la envidia que le tuvo al ver el éxito que aquel había alcanzado en su vida. Tiempo después se arrepintió de la ruina que apareció con sus calumnias a ese amigo y visitó entonces a un hombre, muy sabio a quien le dijo, quiero arreglar todo el mal que le hice a mi amigo, ¿cómo puedo hacerlo? A lo que el hombre respondió, toma un saco lleno de plumas ligeras y pequeñas y suéltalas una a una por donde vayas. El hombre, muy contento por aquel pedido tan fácil, tomó el saco lleno de plumas y partió. Al cabo de un día ya las había soltado a todas, por lo que volvió a visitar al sabio y le dijo, ya he terminado. El sabio respondió, esa es la parte más fácil. Ahora debes volver a llenar la bolsa con las mismas plumas que soltaste. Sal a la calle y búscalas. El hombre se sintió muy triste pues sabía que eso era imposible y entonces el sabio añadió, así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron con el viento, así mismo el mal que hiciste voló de boca en boca y el daño ya está hecho. Se humilde y reconoce el daño pidiendo perdón a tu amigo y jamás vuelvas a actuar de la misma forma. La historia del hombre y las plumas es un recordatorio poderoso sobre la importancia de nuestras acciones y palabras. Es fácil soltar una calumnia o hablar sin pensar, pero el impacto de esas acciones puede durar para siempre. Debemos ser conscientes de que lo que decimos y hacemos puede afectar a otros, y si hacemos algo mal, debemos tener la humildad de reconocer nuestro error y pedir perdón. Al final, es la humildad y el arrepentimiento lo que nos permiten avanzar y crecer como personas.